Bienvenidos a todos, Santa ha llegado para traerles la mejor noticia de esta temporada navideña. Así es amigos, este 14 de diciembre será una noche mágica en su caliente casino favorito. Una noche llena de premios y atención, autos listos para llevarse a casa. ¡Sí! Santa y sus ayudantes hemos trabajado para traer los regalos más increíbles para ustedes. Cada juego y cada visita los acerca más a ganarse uno de estos premios. Y recuerden amigos, esta navidad afortunada la suerte estará con quienes más crean en la magia. ¡Vamos! Anoten la fecha, 14 de diciembre. Y los espero aquí para celebrar juntos la navidad en grande.